Bienvenidos a Wordpress Igualada, ya sabéis que aquí hacemos mitas de Wordpress, relacionadas con Wordpress y bueno, simplemente con venir a las mitas ya formáis parte de la comunidad, ¿vale? Entonces, que sepáis que también podéis participar en la comunidad, haciendo traducciones, plugins, de soporte, en las mitas como venís hoy y en las Wordcamps que es, bueno, es como un... es una maratón de mitas, por decirlo de alguna manera, serán muchas charlas en un fin de semana, ¿vale? Yo soy Raúl Bocache, soy diseñador y desarrollador en Wordpress. Aquí tenemos a nuestro amigo Dani, que también es diseñador y desarrollador en Wordpress y nos dedicamos profesionalmente a ello. Aquí los objetivos de las mitas son conocernos, enseñar y aprender de una forma muy... bueno, como nosotros lo utilizamos. Si se da el caso, colaborar en proyectos, compartir experiencias y formas de hacer, ¿no? Siempre en Wordpress y bueno, participar, ¿no? Y conocernos. La estructura de la charla será la presentación, que es la que estoy haciendo yo ahora. La ponencia, que la hace Dani Rodríguez. Ha tenido un lapso, no sabéis si era Rodríguez. Y luego, sonarán unos 20-25 minutos, luego una ronda de preguntas. Estás mayor. Sí, será eso. Y luego lo más importante y lo más chulo es el networking y las cervezas. Hola. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Hola. Siento, por favor, te vuelas. Esto no sería posible si los patrocinadores virtuales... Que han cambiado porción. Que han cambiado. Que son GoDaddy, Automatic, que ya sabéis que es el doy de robots. No se ha autoavitado. V.P.Beginner, WooCommerce y Bluehost. Y luego tenemos los patrocinadores locales, que es DaddySaint, que es la empresa de Dani. Y el Ayuntamiento de Guilado del Camín, que está aportando la sala y los espacios. Y sin ellos, la verdad, que no podríamos hacerlo en la calle, la verdad, quedaría mejor. Y SiteGround, que es el que patrocina la mitad y también las cervezas y las pizzas. Que son muy importantes. Es lo malo. Y nada. Ya os he presentado. Os dejo a este fenómeno, Dani Rodríguez. Y... No necesitas esto, ¿no? No. Venga, venga. Hoy hablaremos de Brinkhilder. Y es el mejor editor visual, ¿sí o no? Claro, sí. ¿Alguien lo ha conocido? ¿Alguien ha tocado? Todavía no. Aquí sí, el Jordi, el Lunik. El resto, ¿lo conocéis? Me suena, pero... No? Em sembla que es muy de Elementor, a mí, eh. Eh? No sé, porque no lo he probado, pero... ¿Es mío de Elementor? Me está bien. Yo nunca diría más de Elementor. Yo trabajaré en Elementor, pero muy bien. Cambiarás, cambiarás. Yo igual. Cambiarás. Es mío, es mío, sí. Uf, mil veces. Sí. Pero los de Brinks. Yo iré muy tarde, pero Brinks no lo conozco. ¿No? Por eso venimos. Porque empezamos años. Será una ponencia bastante práctica. No soy un experto en Brinks. He comenzado hace... no sé... ¿Qué hay? Hace... Cuatro meses. Seis meses. Cuatro, cinco. Cin meses en Brinks. Pero la verdad es que estoy apostando muy fuerte por él. He cambiado de Elementor totalmente por Brinks. Sí que es... Sí que es... Brinks es más... Es más técnico. Necesitáis una pequeña base de CSS. Sobre todo CSS. El resto... Bueno, va saliendo solo. Pero CSS sí que es necesario para utilizar Brinks. Claro. Para las personas que quieren hacer solo no code... Eso sería un poco complicado. Claro. Si no utilizas nada, nada, nada... Será más complicado. Si sabes un poquito de CSS... Pero que lo puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Tampoco es necesario... Hacer un pedazo curso de CSS. No es necesario. Aquí en la página web suya tenéis un botón donde podéis probarlo. Gratuitamente. Vale. Que está guay también. Podéis probar el editor. Gratuitamente. Y luego ya si os interesa. Sí, porque es un... Es un theme, ¿no? Sí. Ahora... Eso... A la hora después. Lo podéis probar y podéis copetear y... Y todo eso, ¿vale? Lo que he hecho ha sido hacerme una web... Una copia de mi web. Me he cargado... Elementor. Me he cargado... Me he cargado todo casi. Básicamente porque he dejado así... Custom Post Type. He dejado cositas para después poder ir jugando con ello, ¿vale? Vamos a instalarlo. Eh... De peculiaridad. Lo que comentaba Raúl. Eh... La mayoría de maquinadores visuales son plugins. Elementor es un plugin. Divi es un plugin. Divi es un tema, ¿no? Es un tema. Divi es tema. Divi es tema. Es un tema. Visual Composer es un plugin. Que lo odio. ¿Cuál más? ¿Cuál más? El pastor aquel. No es un pastor. Hay varios que... La mayoría son plugins. ¿Vale? En este caso es un tema. ¿Vale? Tenemos que irnos a temas. Y instalar el tema. ¿Vale? Y hay un nuevo tema. Te lo tienes que descargar de su web. Yo lo tengo descargado por aquí. Aquí está. Lo instalamos. Y hay que aportar la licencia. Que... Yo la tengo por aquí. Si probáis, se puede probar sin licencia. Sí. Para probarlo, sí. Si sois capaces de memorizar mi código, lo tenéis ya. Bueno. Está grabado. Está grabado, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Eso lo cortaremos en la grabación. Le pondré un... Le pondré un... Un difundido de estos. ¿Vale? Porque si no... Ya te dice que... Active la licencia. Para entrar con Brics. Vale. Perfecto. Vamos a activar la licencia. Le damos aquí. Y activamos. Vale. Ya tenemos Brics instalado. Pero una pregunta que tenía. El precio. El precio. El precio. Ya ha subido. Ya ha subido. Ya ha subido. ¿Sabes qué lo dijiste? El día 15 subió. ¿El día 15 subió? Ah, sí. El día 15 pasó de 249 a eso. Aquí lo tenemos los precios. Bueno, una web son 79. Al año. Una web. Sí, 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 sí. Y... Un limited web. Y... Para siempre. Lifetime. 600 dólares. Para todas las web que quieras. Y... Masivo. Pero supuestamente si utilizas de manera profesional. Tendrás más de un cliente. Claro. Claro. Claro, claro. Acaba la pena el último. Es que ha subido mucho, eh. Sí. Antes era 250 euros. Un limited. Un limited. Toda la vida. Un limited. Sí, sí. Porque lo están haciendo muy bien. Claro. Todos los pasos que hagan. Los dan muy bien. La verdad que... Es espectacular. Es espectacular. Si al final tienes dos, tres webs. ¿Sabes? También te sale a cuenta coger la... Un limit. Aunque no... Sí. ¿Sabes? Aunque no vayas a hacer para más. En pocos años amortizan. Sí. Porque luego... Cada año deberías estar pagando. Sí, sí. Cada año pagas luego... Se cuenta o... Dependerá el costo. Si multiplicas al final. Vamos a ajustes de Bricks. Miraremos un poquito los ajustes así por encima. ¿Vale? Lo primero. ¿Qué tipo de entradas quieres poder editar con Bricks? ¿Vale? Normalmente... Lo que son... Entradas. El block. Digámoslo así. Normalmente no se utiliza un maquinador visual para hacer la entrada. Sino que se... Hace el template de la entrada con el editor visual. Eso en Elementor funciona igual. En teoría. El contenido tiene que ser con el propio editor de WordPress. ¿Vale? Pero bueno. Pueden pasar cosas raras que tú quieras activar alguna de estas cosas. De momento lo dejaremos así. Eh... Esta es para si... Quieres hacer que los datos de Gutenberg cuando... Actives el editor de Bricks. Se vayan a Bricks. Y al revés. Si cambias de Bricks a Gutenberg. También te lo pillas. Está bien. A veces falla un poco. No está muy pulido aún. Subir SVGs. Como ya sabéis son peligrosos porque son código. Que tened cuidado. Quien puede subir SVGs y quien no. ¿Vale? Eh... Eh... Disable Google Class este que era. Pensando de MetaTags. Bricks. Supergrab. Esto es para el tema de SEO. Bricks te incluye ya un mini plugin, digámoslo así. De SEO. Te permite poner eh... Metatítulos. Metadescripciones. Te permite poner si esa URL los indica o si. Te permite hacer algo de SEO básico. ¿Vale? A lo mejor te podrías ahorrar un plugin de SEO aparte. ¿Vale? Si quieres un plugin de SEO aparte. Pues puedes desactivarlo. Eh... Generar tamaño de imagen personalizado. Si quieres, pues eso. Generar los diferentes tipos de tamaño de imágenes. WordPress en sí tiene clases globales, ¿no? De CSS actualmente. WordPress en sí sí tiene clases globales de CSS ya. Yo lo que creo que es desactivar lo de las clases globales. Yo creo que es para si neces... Si quieres tú poner clases globales. Porque a veces, yo que estoy ahora maquetando en Bricks. Mira, eso es una solución que tengo un problema. Se me aplica una clase global que no sé dónde ir. Y entonces voy a las clases globales y no están. Entonces eso es una idea, lo probaré. O sea, desactivas las clases globales de Bricks y entonces ya lo haces. Claro, si no las vas a utilizar. Porque tienes un título concreto o luego en otro sitio tienes otro título. Como pasa con la veo de la roya, que lo tienen todo muy diferente. Sí, sí, sí. Desplazadito suave CSS. Esto es cuando haces el típico enlace barra armadilla contacto. Que le clicas y te baja hasta contacto. Para que no sea puff. ¿Vale? Esta normalmente no sé por qué tendría que estar activada en serio. Es el smooth S. CSS y te baja poco a poco. Activar el botón borrar los datos de Bricks. Típico cuando borras Bricks que se te borre todo. ¿Qué más hay interesantes? Que si lo vamos a aplicar todos. Guardarlos en vídeo formulario en base de datos. Si quieres guardar los formularios cuando te envíen algo para que se guarde. Vale. Esto es para quien tenga el Bricks antiguo. Que han hecho unos cambios de código en contenedores, secciones y bloques. Nada. De aquí nada. Vale. Esto es por si queréis personalizar las páginas de login. Podéis hacer páginas personalizables de login para Bricks. Decirle no por defecto me pondrás otra página. ¿Vale? Acceso al constructor. ¿Quién tiene acceso al constructor? Normalmente los administradores. Normalmente no quieres que un cliente pueda tocarte la web. Puede tocarte el diseño. Normalmente. Depende. Plantillas. Plantillas por defecto. Si las quieres desactivar. Eso te hace. Te crea unas plantillas. Por ejemplo. El template archive de WooCommerce. Te crea. Todos. El de individual. Te los crea todos. Básicos. Si no quieres que te los cree. Ya de por si. Digámoslo así. Lo puedes desactivar. ¿Vale? Te, 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 te. Plantillas remotas. Esto. Está guay. No lo he utilizado aún. Pero es para. ¿Vale? Para cuando. Tú te puedes guardar plantillas. Y las puedo compartir con otra persona. Y esa persona puede utilizar tus plantillas. O solo tú. También te las puedes compartir para ti mismo. En otros proyectos web que tú tengas. ¿Vale? Te puedes crear plantillas. Eh. Vale. Si quieres desactivar el auto guardado. No me ceses un coñazo. Que se esté guardando de hace lo tiempo. Depende. ¿Vale? Si, pero si te, si no te tienes que acostumbrar a guardar. A guardar. Porque si no sabes que pasa. Si hay auto guardado. Si te genera mucho código. Que eso enlantece la web. Entonces si tú. Te acostumbras. A cuando haces un cambio. Pim. Porque tienes un botón ahí arriba. Y le das a guardar. Pues perfecto. Pero a mí me ha pasado. Que hasta que no me he acostumbrado. He perdido muchas cosas. O sea que. Bueno. Es. Tal cual. Es eso. Si te acostumbras. Es lo mejor. Quitarlo. Que no se guarde solo. Porque para que quiero que cada 60 segundos se guarde. Cada minuto. No es necesario. Pero si no. Pues déjalo. Eh. Modo constructor. El típico oscuro. Claro. O le puedes poner los coloritos que quieras. Este sí que es interesante. El idioma. Sobre todo los que tienen más estudios de CSS. Se saben. Las clases CSS. Se las saben por el nombre de inglés. Si le ponemos el idioma del sitio. Te lo ponen en castellano. El idioma del sitio está en castellano. Y te hace unas traducciones un poco raras. Cualquiera. Sí. Vale. Y por ejemplo. El espacio es padding. Si tú le haces el castellano. ¿Cómo te lo traduce? Ah. Lo veremos. No sé. Bueno. No sé. Te hace una palabra muy rara. Entonces no te enteras. Tú si estás acostumbrado a que el padding es el espacio que hay en la caja del contenido. Pues entonces de seguida lo pides. Sí. Tal cual. Sí. Puedes configurar. Hay un logo arriba. Ahora después veremos. Que si le quitas te hace una cosa. Aquí puedes configurar qué cosa quieres que haga. Si ir a una de repersonalizadas. Si ir a un escritorio. Si ir a una vista previa. Puedes configurarlo. Abrir en una pestaña. Suele ser interesante. Vale. Te, 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 te. Vale. Por aquí. Más o menos. Rendimiento. Ya de por sí Bricks. Es muy bueno el rendimiento. Muy bueno. Ya lo veréis después. Tú creas un texto. Y el código es un texto. No hay más. No hay código extra. No hay cosas roadas. No hay 20 cajas como otros editores. Dilo, dilo. No quiero hacer mala publicidad. No. Las cosas son como son. El rendimiento te mete un texto dentro de una caja y de otra caja y de otra caja. Y luego claro. Ha mejorado pero sigue siendo así. Google te dice. Hay demasiados elementos en el DOM. Ahí está. Este no. Este pones. Lo que tú pongas es lo que va a salir en el código. Lo que tú pongas. Pues aparte puedes desactivar los emojis si no lo necesitas. Desactivar la incuestración de vídeos si no lo necesitas. Deshabilitar los Google Fonts. Puedes ponerte las fuentes locales. Eso también lo permite ya Elementor. Puedes hacer una carga lenta de las imágenes. Puedes desactivar rota queries. De todo. Vale. Aquí podéis hacer más cositas. Ya te viene un pequeño plugin de caché. Digámoslo así. Depende cómo te lo podréis ahorrar también. Modo de mantenimiento. El típico si quieres hacer una template de próximamente. O estamos trabajando. Volvemos pronto. Aquí se puede hacer. ¿Vale? Claves API. De un splash. Para por ejemplo fotos de estocaje. Google Maps. Recatcha. Importante. Esto sí que es importante. Para los formularios. Bueno. Hay varios APIs que podemos conectar. MyChimp. Facebook. ¿Vale? Código personalizado. Esto también muchos editores visuales también ya lo tienen. Puedes añadir código a CSS personalizado. Script en cabeceras. El típico código de Analytics. O scripts en el cuerpo. O en el pie de página. ¿Vale? Es lo que acabamos de decir. Que podemos poner fuentes locales. Local que estén en Google. En Google. Google Fonts. Si no quieres. ¿Vale? Y. Básicamente. Aquí tenemos. Los últimos ajustes. Vamos a ver un poco. El. El panel de control. Voy a hacer una página nueva. Crea una página. Y vamos a ver un poco como es. Para. Siempre hay que publicar la página. Y después editar con Bricks. Si. Si no después. Te permite ponerle un nombre. Pero si no. Le pones un nombre raro. Otras cosas raras. Pero el elemento funciona igual. El elemento también le pasa. Tenemos. Tres partes principales. La parte de la izquierda. Donde están. Todos los widgets. Que podemos poner. La parte del centro. Que es el lienzo. Lo que estamos diseñando. La web. Digámoslo así. Y la parte de la derecha. Que es la. Estructura de la web. Donde ya se irán poniendo. Los diferentes cosas. Que iremos poniendo. ¿Vale? Ehm. A ver. Déjame aquí. La recta. Vale. Vale. Eh. Arriba. Tenemos. El botón que hemos visto antes. Que hemos dicho. Que quería que fuera vista previa. Es este de aquí. El logo. Si yo le clico. Se me abre la vista previa. De esta página. Como no he guardado. No sale en página nueva. Si no sale en la misma página. Vale. Aquí tenemos. Seudo clases. Que luego hablaremos de ello. Ayuda. No lo he utilizado nunca. ¿Alguien lo ha utilizado? Yo. El de ayuda. Vale. Yo tampoco. Eh. Páginas. De aquí podemos movernos. Por las diferentes páginas. Sin salir al. Al paréntesis. A ver. A ver. Esto lo tienen todos. Ajustes. Aquí tenemos. Bueno. Ah. Después lo explicamos. Que si no. Nos vamos de madres. Eh. Este es bastante nuevo. Antes no estaba. El Global Classes Manager. Ahí está. Este es bastante nuevo. Lo han puesto hace poco. Para gestionar más fácil las clases. Que ahora después veremos un poco como funcionan. Recargar el lienzo. Para que recargue lo que hay aquí. El típico. De diferentes tipos de pantalla. Que incluso lo podemos decir. Que no. Quiero menos pantalla. Quiero más. Quiero no sé qué. Atrás y adelante. Por si me equivoco en algo. Para cerrar el panel de estructura. Para que no nos moleste. Si tenemos una pantalla pequeña. Vale. Tema de plantillas. Aquí si tuviéramos plantillas nuestras. Las podríamos buscar. O plantillas comunitarias. Aquí cargará las plantillas de la comunidad. Hay muchas. Cuando tu guardas una plantilla. Te puedes decir. Si es pública. O si es privada. Vale. Volver al editor. Y vista preliminar. Que es una vista así rápida. Entonces es que te esconde todo. Y lo puedes ver más. Más guay. Digámoslo así. Y el botón de guardar. No te lo dejes. Y el botón de guardar. Es que es muy importante. Sobre todo si desactivas. El botón de guardar. Yo desactivo acá. Si te has dado un montón de problema. Se guarda todo el rato. Si ¿sabes qué pasa? Que no machaca al otro. Si no que va creando con po-po-po-po creaciones. Luego tienes que aplicar a base de datos limpiados. Con un plugin. Yo es que tengo TOC con eso. Si. Si. Si tienes el TOC. Y si eres ordenado. Es mejor desactivarlo. Te guarda automático. Siempre. Bien, ¿cómo funciona la estructura visual, el CSS de Briggs? Hay como tres capas, la capa general, las clases globales y objeto por objeto, una idea única. La capa general es esta de aquí, obtener, aquí en ajustes, obtener estilos del tebro. Aquí podemos crearnos un tema con nuestras clases globales para todo. Yo, por ejemplo, le digo, pues aquí este tema va a ser el tema, este nombre, aquí, a crear. Le pongo el nombre que queramos, ¿vale? Y ahora ya nos ha creado este tema global para todo. Aquí en condiciones le tenemos que decir dónde queremos que se aplique. Quizá tenemos una web que la mitad es de color rojo y la mitad es de color azul. Podríamos hacer dos estilos globales y una sea azul y otra sea rojo. O podemos hacer un estilo global que sea para Navidad, que hayan cayendo copos de nieve por ahí atrás. Es que sé, no lo invento. ¿Vale? Podemos poner la condición que queramos y sus condiciones que queramos. Por ejemplo, puede estar en todo el sitio, pero en la página de la página individual de, yo qué sé, de contacto, pues no. Y ahí no va a estar. No va a ser esas clases globales, serán otras clases. Otro tipo de visión de esa web, ¿vale? Normalmente, todo el sitio, normalmente, ¿vale? Aquí hay gente que lo utiliza mucho, hay gente que lo utiliza poco. Y yo soy de los que utilizan medio. ¿Qué tal lo veas a eso? ¿Eh? ¿Qué me da las vueltas? Yo suelo utilizar el general, suelo utilizar la paleta de colores y luego el botón y poco más. Luego el resto lo suelo hacer con clases CSS, ¿vale? General, por ejemplo. General, 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 era. Aquí puedes escoger si quieres un ancho completo o un boxe, pero no era general, era contenido aquí. Vamos para que lo veáis mejor. Primero vamos a crear una sección, porque si no, no vamos a ver nada. Creo una sección, ya se me ha creado la sección y el contenedor, siempre. ¿Vale? Se me crea la sección y el contenedor porque la sección sería todo y el contenedor normalmente va encajado en el centro, ¿vale? Pero por defecto te deja escoger si quieres un flex o un brick. Sí, ahora después puedes escoger el tipo de CSS. Pero es tú que tienes que especificar, ¿no te propones? Por defecto te lo ponen en flex. Flex. Por defecto te lo ponen en flex. Pero después tú puedes decirle, no, no, quiero brick o quiero block o quiero... O que no se vea el no. Por defecto te lo dejan en flex. Incluso si dices, no, no, yo es que quiero un giro súper grande con una imagen de lado a lado, me puedo cargar al contenedor o ponerte un ancho 100% al contenedor y poner ahí una imagen de fondo de lado a lado. Por ejemplo. En lo que estábamos. Voy a ponerle un color para que lo veáis. Vamos a esto esconderlo. Le pongo un color de fondo azul, por ejemplo. Y al contenedor un color de fondo rojo. Ahora, si vamos a estilos globales que es donde estábamos, si yo le digo que el contenido, por ejemplo, tenga un margen de 20 y 20, ya me está dejando una separación. No, 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 no era en boxe, aquello de full width y no sé qué. No, pero esto es el... Una cosa es el... Es el Spadding, ¿no? ¿Por qué estás tocando? No he visto lo que has llegado a tocar. No, ya. Lo que quería yo es que el contenedor... Aquí, container, cojones. No el contenido. El contenido es todo. Digamos así. Está la sección y el container. Aquí. Si el container le digo que me ocupe un máximo del 98%, siempre será el 98% de pantalla. Siempre. Sea el dispositivo que sea, siempre me deja un margen al lado. ¿Veis que la sección ocupa más? Incluso le puedo decir, no, no, es que el móvil quiero... Un 98% móvil, sí, está bien. Pero el ordenador, quiero un 94%, que me queda un poco más despacio. Y el móvil, sí, le quiero un 98%. Por cierto. Y así puedo decirle cómo serán todos mis contenedores. Todos mis contenedores de la web, a no ser que le diga lo contrario, tendrán ese margen lateral a los lados. Siempre. Esto está bien porque a mí me pasaba mucho que en ordenadores pequeños no le ponías y te quedaba el texto súper pegado. Tienes que dejarle un margen porque respira un poco, si no te da todo súper pegado. Batallas pequeñas, o el móvil. Si normalmente te aproximas más, pero no del todo, porque a veces te queda pegado. La sección lo mismo. Si a la sección le queremos dar un poco de aire por arriba y por abajo, le podemos dar un relleno a la sección, por ejemplo, para que toda la sección, por defecto, serán así. Luego podemos decirle que la sección en concreto no tenga margen. Pero la mayoría serán así. Tendrán este margen y el contenido irá en medio del rojo y del contenido. ¿Vale? Tema de colores, por ejemplo, cuando vas a poner, yo qué sé, cualquier... Sí, pero esto es para poner unos colores, como unos... Unos presets de colores, que luego te dejas cogerlos, cuando vas a poner un botón, te dice preset de colores primario, preset secundario, preset no sé qué. Yo esto lo utilizo demasiado. Lo que, por ejemplo, si vas a cualquier... Yo qué sé, al botón, 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 botón. Y vas a color de fondo, aquí te sale la paleta de colores. Esta es la que suelo editar. Y la suelo dejar a mi gusto. ¿Vale? Por ejemplo, todos estos colores que hay aquí, nuevamente no los utilizas en una web. Pues te los cargas. Te los cargas y dejas los que te gusten, los que tú necesitas para esa web. ¿Vale? Por ejemplo, este tampoco, este tampoco. Y ahora imaginaros que quiero este, pero con un transparente y lo puedo guardar. Le doy aquí a guardar, pam, ya tengo otro color. Incluso le puedo poner un nombre. Fondo. Transparente. Y lo guardo. ¿Vale? Tenemos colores restablecidos, que son todos los editores visuales. Aquí, hemos visto, voy a dejar esto en blanco. Limpiado. ¿Vale? Aquí hemos visto primero las clases globales. Estas clases son las que se aplicarán a toda la web, por defecto. ¿Vale? Luego, cuando estamos editando cualquier cosa, por ejemplo, voy a editar esta sección. ¿Vale? Estoy cogiendo la sección, veis que está marcada. ¿Vale? Yo le puedo decir que esta sección no tenga ese margen que he demostrado, de padding, arriba y abajo. ¿Vale? El relleno. En este caso le ponen relleno. ¿Vale? Le puedo decir que no, que quiero cero. Y ya, pues lo tengo a cero. No tiene relleno. Esta en concreto. Esto sería, ahí está solo. O podría hacer una clase global que sería clase global sin padding, sin relleno. Aquí es donde está la clase que estamos aceptando. En este caso, Bricks te crea una clase random, un número único para ese elemento. ¿Vale? Yo le puedo introducir una clase que esa clase después la puedo aprovechar para otras cosas. Le puedo decir aquí. Sin relleno. Y ahora tengo esa clase creada. Una clase global que puedo utilizar en todos lados. ¿Veis que está amarillo aquí, marcado? Es que estamos editando esa clase. A mí me pasa que a veces... A mí me pasa mucho. A mí me ha ido mucho. Yo he cambiado la clase entera y luego... ¡Ah! ¿Qué he cambiado la clase? He cambiado la clase entera. Y no quería cambiar la clase entera. Sino quería cambiar una cosa en concreto de esa cosa en concreto. Por ejemplo, lo tenía en basado con un título. Que la clase era tipo blanca. Tipografía blanca. Es tipografía blanca. Ya está. Punto norma. Y me equivoqué. Lo tenía seccionado así en amarillo. Y le puse un padding inferior de 30. Y luego cuando vio toda la web. Toda la web. Todos los títulos estaban... Lo de la separación de 30. Tienes que ir por P. Quitarla. Y ponerla solo. Y modificarla. A esa cosa. Por ejemplo. Si ya digo sin relleno. Cero. Y cero. Ya lo tenemos. Y esto lo podemos aprovechar para todo lo que queramos. Incluso para un botón. Si un botón le ponemos la clase sin relleno. Esto lo ha pegado. ¿Vale? Ya la tenemos guardada. Yo ahora todo lo que quiero hacer. Para solo este en concreto. Le tengo que quitar. La clase global. Que no esté aquí activada. Y entonces le podría poner lo que yo quisiera. Pues ahora quiero ponerle un margen. No sé, me mento, ¿eh? Ahora quiero ponerle un margen inferior. Lo que queramos. ¿Vale? Esto es el tema de clases. ¿Vale? Que ha quedado más o menos claro. Clases globales. Generales, globales. Y particulares. Digámoslo así. Pero una pregunta. La clase misma que estás editando, sobre la cual estás actuando ahora mismo, la puedes evitar para ver las propiedades o no? Sí. Ahora mismo estoy sin clases. O sea, estoy utilizando la idea de esa sección en concreto. Sí, pero lo estás haciendo de manera visual con la columna de la izquierda. Pero si quieres acceder al código, puedes hacer o no. Supongo que con este botón de aquí nuevo se podría, pero no lo he utilizado. No, tú seleccionas. Selecciona si relleno. Sí, pero dice sin el visual. Ah, sin el visual. Se vuelve a poner... Si le doy... Si le doy... Yo creo que te lo han añadido. Esto es aquí. Es cuestión de clases. Esto es aquí. Sí, yo creo que eso sí. Pero aún no le he tocado, no me ha tenido la pregunta. No, yo tampoco. Yo es que lo miré y a priori no se puede editar. No puedes añadir texto. Renombrar, duplicar. A veces te hagas de saber cómo las propiedades se encaixan para que entiendes como el constructor. Para verlas todas puestas. Sí, y puedo aplicar a otra otra clase. Lo bueno es que cuando tú lo activas, te marca con un puntito amarillo, ¿ves? Lo que se ha tocado. Lo que se ha tocado en esa clase. En la que estoy editando ahora. Con lo cual, yo puedo desactivar y automáticamente se desactivan. Borro el puntito amarillo y se van. ¿Vale? Si, si no tienes que ir buscando. ¿Qué propiedad de IT? No, no. Cuando lo que tengan el punto amarillo es la que está editada. ¿Ves? Ahora que estoy con la ID de la sección. Estoy con la ID. Y ya me dicen, está el fondo y el diseño. Ahí hay algo. Y si clico, me dice, está el margen. Y en el fondo está el color de fondo. Yo puedo hacerle clic aquí y me lo cargo. Puedo volver atrás, que es lo que hemos visto antes. ¿Vale? Puedo cargarme el margen que lo había puesto arriba y abajo. ¿Vale? Es eso. Hay que saber un poquito más de código, saber los nombres. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos todas las cosas que podemos añadir. Todas, todas, todas. ¿Vale? También deciros que Bricks se lleva muy bien con CorpoloBlock, Jack Engine, etc. Que te permite hacer contenido dinámico, te permite hacer custom post types. Pero también lo podrías hacer a mano, ¿eh? Sin problema. También te permite. ¿Vale? Pero se lleva bastante bien. Y va bien. Vale. Tenemos una sección con un contenedor. Dentro de ese contenedor podríamos poner bloques. Por ejemplo, queremos hacer dos columnas, ¿no? Un bloque y otro bloque. Pero ahora están debajo, no están dentro del contenedor. ¿Veis que están debajo? Tendría que ponerlas dentro del contenedor. Pero claro, se me quedan en vertical. Y yo quiero con unas... Con unas... Se me quedan una debajo a otra, apiladas. Y las quiero una a la de la otra, ¿no? En el contenedor le puedo decir que el diseño, o sea, el contenido, perdón, sea horizontal. Vamos. Ya lo tenemos. Dos columnas. ¿Que una columna quiero que sea más grande? Puedo decirle que esa columna tenga un ancho. Es que te digo... Un ancho. Píxeles. Código por código. O sea, a 30%. Lo que queráis. ¿Vale? Puedo decirle, por ejemplo, que esta sea un 70%. Y esta sea... No puedes seleccionar tú la medida, ¿no? Que, por ejemplo, en Elementor sí que tienes el botoncito que te dice, ¿cómo lo quieres? ¿En pixel? ¿En VH? No, lo tienes que poner tú en... Tienes que poner pixel, VH, o en 100. Por ejemplo, en las versiones anteriores de Bridge se hacía así. Pero, ¿sabes qué pasa? Que te limitas. Porque ahí puedes poner hasta... hasta fórmulas. Rem, fórmulas. Bueno, sí. La cal. Bueno, hay que saber más, ¿eh? Más CSS. Pero se puede meter todo. Entonces, cuando pones 30, ya le pones lo que quieres. Rem, em, porcentaje, píxeles, lo que sea. Si no pones nada, son píxeles. Sí. Por defecto, es píxeles. Por defecto. Pero si quieres algo en concreto, tienes que ponerle lo que quieras en concreto. ¿Vale? Pero también es más cómodo. Si ya tecleas el número, acabas, ¿no? Ahí está. Sí, porque luego en próximas actualizaciones, si Bridge cambia y te cambia el por defecto, ya no es píxeles, ya es porcentaje, te ha cambiado toda la web. Pero si tú lo tienes escrito, no te lo cambia, ni Dios. Que tenemos los DIPs, que es un DIP sin espacio, sin nada, ¿vale? Lo único que cambia entre el contenedor, la sección y el bloque y el DIP, es que estos ya vienen premecretados. Las secciones, todo el ancho, el contenedor normalmente viene más estrecho. El bloque te viene que ocupa el espacio que pueda, ¿sabes? Te vienen ya premecretados, pero podrías hacer todo con DIPs, si querías. DIP, 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 DIP. En realidad son DIPs. ¿Vale? Que yo este bloque, en concreto, quiero que sea clicable, que sea un enlace. Le puedo decir que sea un enlace. Y todo este bloque de aquí, este de aquí, que le voy a poner un color para que lo veáis. Voy a poner un color de fondo. Fondo. Y le ponemos un color así. Este bloque de aquí, ahora mismo es un enlace. Que le puedo decir donde quiero que vaya. Le puedo decir que vaya a, no sé, a una página interna. Interna, que sea, esta. Me invento. Sí, sí. Y ahora mismo, esto, si vamos a verlo. ¿Eh? Vale. No se ve porque no hay contenido. Al no tener contenido, no tener un ancho mínimo, no te lo muestra. Si yo le digo que el contenedor tenga un alto mínimo de 200 píxeles, yo creo que ahora me lo mostrará tampoco. ¿Y tiene un título? Sí, puede dar un texto. Sí, metemos algo dentro. Espérate, vamos a meterle algo dentro. No vas a meterle un título, entonces sí que me lo voy a dar. También se puede arrastrar, ¿eh? Que antes no lo he explicado. Se puede arrastrar el contenido. La verdad es que ahí no funciona demasiado... Muy fino, ¿no? No. A mí me gusta más el antiguo Samsung. A ver, ahora... Ahora sí. ¿Veis que es un botón? Que voy a publicar. Todo es un enlace. Todo. ¿Vale? La priorización a veces queda un poco... En este caso, ¿ves? Por ejemplo, si no tiene nada que ver con lo... Pero porque te muestra un ancho. Este de aquí no tiene ancho. Si tú le pones un título aquí... Meto un título aquí. Lo voy a desarrollar así. Porque como está vacía, le pone un ancho que es ficticio. Porque es cero. Porque no hay contenido adentro. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el encabezado típico. Que incluso pueden ser dinámicos. ¿Vale? Si este encabezado puedes escribirlo a mano. O con el rayito le podemos decir dinámicamente qué queremos. De todo, ¿eh? O sea... Increíble. Lo que queráis. Y le puedes decir qué etiqueta tiene ese título. Me eché uno, me eché dos. Controlamos todo. Para lo bueno y para lo malo. Lo controlamos todo. ¿Vale? Podemos decir qué etiqueta queremos. Incluso, si queremos que ese título le hace algo. ¿Vale? Tenemos texto básico, texto rico, ¿vale? Texto link. Aquí los tres se podían convertir en uno. Es como los contenedores igual. El básico, el básico no te deja hacer nada, solo escribir. El rico es el típico WI no sé qué, no sé cuánto. Que te permite poner negritas, te permite... Te permite poner... Sí, editarlo un poquito. Ahí está. Y el otro es... Te permite poner un enlace a todo el texto. Texto link. Luego está el botón. Lo vamos a poner aquí. Botoncito. ¿Vale? Un botón. Muy chulo. Aquí es donde están los estilos que hemos estado ante los presets aquellos de colores. Para botones también hay presets. Puedes configurar diferentes presets de botón en los estilos globales y luego cambiarán todos los botones que sean primarios, todos los que sean secundarios, todo lo que sean. ¿Vale? O incluso dejarlo vacío y poner el de base, digamoslo así. Si vamos a estilos globales, vamos a botón. Aquí está el por defecto y abajo está el primario, el secundario, el claro, no sé qué, no sé cuándo. Puedes utilizar cuantos como quieras. Por ejemplo, si ya el por defecto, le digo que el color de fondo sea blanco, que el borde sea radio cero, lo quiero... ¿Qué es lo que está pillando el radio, no? ¿Puedes desfallar la televisión? Sí. ¿Tiene algunos pequeños rarecitos aún? ¿Qué dices? Dale a cargar allí, a la rueda de recargar. Ya. Pero primero guardaba. Ah, vale. No, no lo está pillando. Vale, en este caso no lo está pillando. Dale, ahora, por ahí. La tipografía le puedo decir si la quiero en mayúsculas, si quiero un error de la fuente más grande, ¿vale? Lo que quiera. Hay cosas que al estar descargando la web entera. ¿Eh? Quiero descargar la página entera y a lo mejor te lo pillo. Sí, a veces tiene pequeños bugs así que dices... Pero en este caso, en este caso, te está dejando el botón. Otra opción sería ponerle una... Ponerle el botón que he dejado sin estilo, ponerle primario. Es que es raro porque... Ah, mira, aquí. Lo activa sin querer. ¿Habéis visto que estaba este marcado? Sí. Claro, lo tenías ahí chafado. Ahí, estaba machacando los estilos. Raro. Ya está. Era este. Era este de aquí. ¿Vale? Luego, el bloque... Le podemos decir como queremos que se... Que se comporte... Aquí. El flex, el grip, etc. Por ejemplo, podríamos hacer... Ahora mismo está todo. Arriba, a la izquierda. Pues le podría decir... No, no, yo lo quiero centrado. O lo quiero que se expanda en todo... No, no se expande. Eso es lo que es espacio, ¿no? No, no tienes espacio. Sí, lo tienes pegado. Tendrías que hacer el contenedor más grande para hacerlo. ¿El contenedor más grande? Más... Más ancho, sí. Más alto. El bloque. Al bloque darle una altura un poco... Sí, pero ya tiene altura, ¿no? ¿O no? No. Ahí está. Ahora, ahora. Vale. Como no tenía altura asignada, no te lo ponía. Cierto. Entre todos lo hacemos solo. Espacio arriba y abajo. Más espacio. O apegado. ¿Vale? Que luego digo, apegado, pero quiero un... Pequeño margen arriba y abajo. Pues en un CSS le puedo dar un relleno. Le digo 30. Y 30. ¿Vale? Es súper maquetable. ¿Qué más tenemos por aquí? Que hemos dejado. Eh... Video, imagen, lo típico icono. Menú encajable. De menús hay dos. El encajable y el normal. El menú normal es el típico que hacemos desde... Eh... Apariencia menú. Y el encajable es como más personalizable. Lo puedes personalizar tú más... Uno dentro de otro. Te crea como... Te crea como esto. Nazlink, no sé qué, otro... Desplegable... Yo no sé hasta qué punto... O depende del menú que quieras hacer. Si quieres hacer un menú más complejo... Un menú más complejo... Eh... Pues requieres eso. Sí. Si quieres hacer un menú y eso sí. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Unos canvas, el típico que cuando... Clicas se te abre del lado. Un desplegable, la Ternar... Bueno, hay miles. ¿Vale? Hay miles de pestañas. Vamos a ver... Otra cosa interesante que son las Query Looks. ¿Vale? Eh... Un Elementor de Seguir lo lleva? No. Creo que ahora ya sí que... ¿Sí? Lleva ya algo de Seguir ahora? Ah, sí, lo llaman... ¿Cómo lo llaman? Es que en Crocovo que es listing, sí, en Elementor lo llaman otra bolera. No me acuerdo, pero tienes que crearlo tú también, como el Onestable de aquí, que supongo lo veremos, pero también te permite crearlo tú como creas el listing. Sí, pero es bastante... es más básico de Elementor, ¿eh? Al menos cuando yo lo probé, ¿eh? Es más básico. Vale. Vamos a crear una sección nueva. ¿Vale? Una sección... Otra nueva aquí abajo. Y aquí tenía, tengo, por ejemplo, uno de testimonios, tengo un CPT de testimonios, donde hay testimonios que me han dejado gente, ¿no? Digámoslo así. Donde está el nombre, el... El texto de las pichas. Sí. El texto que me ha dejado, la web, el nombre de la web y el link. Sí, sí. ¿Vale? Podemos hacer que se vea esto dinámicamente, ¿vale? Por ejemplo, vamos aquí y ahora le digo, le creo que dentro de esto le creo un div, otro div. A ver, eso sí que me aquí... Vale, al primer div le vamos a meter un query loop, le llaman aquí, query loop, ¿vale? Que será entradas y será testimonios, ¿vale? Si ahora dentro de esto le meto un texto, para que lo veáis, le meto un encabezado. Encabezado, le pueden llamar título. ¿Veis quién le saca varios encabezados? Sí. Pero todos son el mismo, porque no le he dicho eso dinámicamente, que quiero que muestre dinámicamente el título de la entrada. Que tengo frío. ¿Tienes frío? Sí. Porque tengo una cara ahí con esto. Chaval. Ya me muestra todos los nombres de todas las reseñas que tengo. ¿Veis? Todas. ¿Vale? Le puedo decir que no me muestre todas, que me muestre... Bueno, me muestra 10, en este caso. Le puedo decir que me muestre 5. Me muestra 5. ¿Vale? Le puedo poner tanto contenido como yo quiera de ese custom post-site que tengo. ¿Vale? Y la gracia también es que puedo utilizar el tipo de CSS clip, que es muy editable. Por ejemplo, el básico sería esto. Luego hay cosas, tanto porcientos, historias. Pero podría ser, por ejemplo, de 3 filas. 3 filas iguales. Se convierten en 3 filas iguales. En este caso sería guay ponerle que fueran 6, ¿no? Que quede completito. 6. Le puedo decir que dentro de cada lado de esto me ponga un título, o sea, un texto. Que el texto será dinámicamente el contenido de la entrada. Que es donde está escrito lo que me ha dicho cada uno. ¿Sí? Es que aquí tendríamos pa' horas, ¿eh? Estoy viendo que podríamos estar aquí. Está guay. Para el 50 en los vídeos. Y todavía nos faltaría. Le puedo dar un poco de relleno. Le puedo aplicar el relleno a todos lados. Con este botoncito de aquí, que no lo he aplicado. Le puedo bloquear todos los lados. ¿Vale? Le puedo decir que... El... El... El div este... Tintintintii... ¿Dónde está ahora? De aquí. Flex. Y que me lo ponga todo vertical y centradito. Y el texto. También centradito. puedo ir a texto. Tipografía, centradita, por ejemplo, le podríamos poner un color de fondo, ya te digo, hasta aquí tenemos para lo que queráis. Lo bueno es que diseñes lo que tú quieras dentro de ese libro, metes imágenes, metes cualquier cosa, todo dinámicamente, lo coge de la query que tú lo has hecho. El primer post, que siempre lo pone así extraño. Lo pone con los corchetes en estos, pero luego no sale así. Luego si vas a verlo, sale normal. ¿Vale? Que quiero dejar un espacio entre todas las columnas. Tengo en el contenedor que le he dicho el Grip, tengo el Gap, que es el espacio entre columnas. Y se deja un espacio entre todas. El Grip es bastante nuevo y es una pasada. Si dejas un espacio y pones espacio 10, hazlo a ver si te hace el vertical y el horizontal. Aquí no. Lo aplicarán seguro, eh. Lo que tenía más abajo no lo tiene. Column, Gap y todo eso no lo tiene más abajo. Igual si lo tiene. Para hacerlo separado. Ah, ya no hay más nada. Ah, eso es en el flex, entonces. También te permite cambiar el orden. Es decir, este quiero que vaya antes, este quiero que vaya después. O sea, hay mucha historia. En Grip es una pasada. Y aquí también te permitía decirle, quiero que sean tres columnas, pero un mínimo de 200 píxeles cada columna. Yo en alguno lo he hecho y está guay. Porque en cuanto va reduciendo la pantalla, automáticamente se adapta. En este caso sería lo típico. Después tienes que venirte a móvil y decirle, no, no, no quiero tres, quiero dos. Quiero una y dos. Seguían dos columnas. Es más básico. ¿Vale? Tengo dos. ¿Y para que quede la caja con la misma altura todas? Sí. Le podríamos decir que esta caja tenga un alto de mínimo, por ejemplo, o un alto fijo de 250. Por ejemplo. Si aprendes un poco de CSS es una pasada. Y lo que hablábamos al principio, esto es lo que hemos hecho. Si vamos a inspeccionar el código, inspeccionamos, ¿vale? Quito la versión móvil, y esto lo voy a poner debajo, aquí. Vale. Este encabezado es un H3, que está dentro de una caja, que está dentro de una sección, o sea, dentro del contenedor, perdona, dentro de la sección, y dentro de todo el contenido. Ya está. No hay más. Aquí ya está el head. El head, el body, la sección. Y está dentro de una A porque ha dicho que es un enlace. Ahora, el enlace es una A. Si no, no tendría ni el enlace. Y este de aquí es un H1, porque le hemos dicho que fuera un H1. No tienes las extensión de Elementor junto a alguna cosa y todo. Solo tienes el código esencial. Super limpio. Sí, sí. Una web. No sé si tiene por aquí la imagen. Es que Elementor te hacía tres cajas adicionales por cada Elementor. Una web. Es que voy a buscar los elementos que necesito y... Ahora buscaré. Ahora el working os buscaré. Una web hecha con Elementor. De cien mil productos. Una web, un mamore. Super mal de Petch Speed. Hecha con Bricks, que la hemos rehecha ahora. Super bien de Petch Speed. Con un montón de productos en la página de inicio. Con un montón de historias. Y carga a ochenta y pico noventa. De Petch Speed. Super bien. Porque haces lo que tú quieres. Haces lo que tú quieres. Elementor está transformando. Está poniendo clases globales. Está haciendo cosas. Porque han visto que se les comen. Se les comen. ¿Vale? Bueno, y aprender... Ahora a priori puede decir, hostia, ahora tengo que aprender CSS. Si yo con Elementor ya tengo bastante. No sé qué. Pero es que eso te ayuda... En el futuro, cuando... En el futuro, cuando tú te encuentras con una cosa que no puedes hacer, coges CSS. Muchas veces yo he tenido que ir a la hoja de estilo, ¿vale? CSS y aplicar ahí una regla porque es imposible hacerlo. Entonces, tú si sabes CSS, pues ya no tienes limitación. Siento si no veo un poco rápido un poco de esto, pero... Hay vídeos... Hay uno en Youtube que hace vídeos que están muy bien de Bricks y gratuitos. Luego si no está la máquina de Branding, que son de pago. Y... No tengáis miedo. Poco a poco vais aprendiendo. Y nosotros iremos haciendo más... Lo que falta, quizás, lo chulo, ¿no? Los elementos en Stable. Que tú puedes crear un acordeón... El Slider, por ejemplo. El Slider encajable. Sí, o el acordeón. Que permite maquetarlo dentro cada elemento, ¿no? Lo que tú quieras. Que lo he metido aquí dentro de esto. Lo que... Lo que para el Stable es que lo haces tú, te lo haces tú como quieres. Es para usarlo cuando... Creo una sección y creo aquí un Slider Stable encajable. Ya te crea... Te crea el Slider encajable con cada diapositiva lo que es. Y tú lo que dice él. Puedes poner en cada diapositiva lo que te dé la gana. Qué guay. En cada diapositiva. Todas las cosas que quieras dentro. Pero el primero, le acabas diciendo que es un Query Loop. ¿Vale? La primera diapositiva. Las otras creo que te las puedes ventilar entonces. Sí. La dejas una. Exacto. Dinámicamente, él te lo va a montar como las tarjetitas estas que se han montado. Mira, vamos a hacerlo. Pero será tipo Slider. Si le damos a esta y le decimos que esto es un Query Loop de entradas, testimonios y ya está. Le ponemos que queremos cuatro. Y le decimos que el encabezado sea el título. Y el botón sea... Botón será el... Testimonios, la web. Y el enlace también será dinámico. Y será... Yo voy a tope, ¿eh? Mira, ese es un... Un... Hecho con bricks. ¿Ves? Es un Slider hecho con bricks. Aquí lo tenemos. Pam. Guardamos, vamos aquí, lo vemos. Y aquí está. Una reseña. Dos reseñas. Tres reseñas. Esta no tiene web. Y esta no tiene web. Qué guay. Y tiene el botoncito que le clicas y te va a la web de esta. Lo tenía que haber puesto en... En que sale la nota pestaña y toda la historia. Pero lo que dice él, te permite hacer lo que te dé la gana. Creo que te permite hasta código ahora, ¿no? Sí. Puedes meter funciones, shortcodes... Aquí. Pero crearlos tú, in situ, ¿eh? ¿Tienes de WooCommerce también? Para... Sí, sí, WooCommerce igual. Sí. Pregra también igual. Productos, categorías de productos, de todo. Lleva de serie los widgets de WooCommerce. Ya lo lleva de serie. Hay un apartado en general es que configura WooCommerce. En bricks. Pero como no tenía WooCommerce en esta instalación... Ah, vale, no tienes. Vale, vale, verdad. Claro. Sí, sí. Lo de WooCommerce en brutal. Sí, sí. Me parece que es lo que más te permite personalizar WooCommerce. Te permite tocar las plantillas de cada cosa. Pero a un nivel de que lo tocas como si fuera cualquier template. Bueno, entre comillas, un poco más limitado. Pero mucho mejor que en Elementor. Claro, pero no hemos explicado las templates. Eso es súper importante. Hemos explicado cómo crear una página. Pero no he explicado cómo crear el header, el footer, la template de archivo de testimonios. Esto se hace desde aquí, plantillas. ¿Vale? Creo una nueva. Le digo header. Le digo que es un header. Cabecera. Cabecera. Publico. Y me voy a editar con bricks. ¿Vale? Ahora editaré la cabecera. Voy a hacerla muy rápido. Le pongo aquí una imagen cualquiera. Solo para que se vea. No puedes coger la predefinida ya. Sí, pero como dinámica puedes también. Sí. Pero ¿de qué te dice después? Me refiero bibliotecas de que ya tengas un header. Sí, aquí es por la comunidad. Ah, sí, 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 sí. También, sí, sí. Por la comunidad. Sí, de aquí, de plantillas. Eso es. Sí. Seleccionas ahí comunidad. Y aquí le digo tipo de plantilla. Cabecera. Y, por ejemplo, yo no sé. Esta. Contiene estilo de tema. ¿He importado? No. Contiene paleta de colores. No quiero paleta de colores. Ponmelos normales. Una vez has pagado bricks, todas las plantillas que hay dentro de la comunidad entiendo que son gratis. Sí. Sí, sí, sí. En este caso, ya me ha metido esto. Esto fuera. Esto lo he creado yo. Me ha creado aquí una cabecera super guapa. Para que se vea en toda la web, le tenemos que decir dónde queremos que se vea. En ajustes. Le tenemos que decir ajustes de plantilla. Hay unos ajustes especiales para la cabecera tipo la cabecera adhesiva. Que se quede siempre que la veas. ¿Vale? Y las condiciones, que esto está en todas las plantillas, que tienes que decir dónde quieres que se vea esa cabecera. Porque tú puede ser que un lado no quieres que se vea el footer, por ejemplo. La típica página de Instagram, la que pones ahí tipo Linktree. Sí. Esa no tiene ni cabecera ni footer. No, no tiene nada. Pues ya está. Por ejemplo. En este caso le ponemos que en todo el sitio. Guardamos. Y así vamos a ver la página que he hecho antes de test. Que ya no la tengo por aquí. Vamos a verla aquí. Vale. Vamos a verla aquí. Esta página de test tiene la cabecera. Y todas las páginas tendrán la cabecera, como te he dicho, a todas. Excepto si excluyes una. Sí. Es como Elementor. Aquí, excluye... Hay muchas cosas. La página de Linktree, que sería Linktree. La página de Linktree, que es esta de aquí. Me la invento y le digo que es por aquí. Esa te da un paso más. Briggs te da un paso o dos cintos. Para mí. O excluyes por robes o lo que quieras. Sí, por todo. Podés hacer de todo. A mí lo que para mí es lo bueno de Briggs, es que dominas lo que tú haces. No creas un título y son 20 cajas. No. Un título es un título. Si yo creo aquí abajo... Me cargo todo esto, ¿eh? Me lo borro todo. Pam. Borro todo. Y yo pongo un título. Este título es un H3, creo que lo pone de serie. Sí, H3. Pam, guardo. Me voy a ver la web. Está el título. Si infecciono, es un título. Ya está. Dentro del main que te lo crea ya. Dentro del contenido. No hay nada que yo me haya puesto. Es más óptimo, ¿no? Súper. Optimiza más el código. Súper. Pero Elementor acabará haciendo. Está mejorando, pero tienen faena, ¿eh? Un caos que te caga, ¿eh? De código. Y Wordpress que está con el site full editing, que también está pegando fuerte. Lo que es que claro, va a ser código abierto, va más despacio. A poco a poco, pero está guay. Pero se podrá hacer también. De hecho, estamos planteando hacer una para reel del full site editing. ¿Qué es eso que es? Es, bueno, es el editor que va a venir. Bueno, que ya prácticamente está de serie en Wordpress. No tienes que añadir ningún builder. Lo haces todo con Wordpress. ¿Ah, sí? ¿El propio Wordpress? El propio Wordpress. ¿Algo parecido a Elementor? Sí, sí. Puedes editar la cabecera, el pie, todo. Absolutamente todo lo que se ve. ¿Pero en plan Elementor? En plan Briggs, más bien. En plan Briggs, sí. Pero de momento está verde. Está verdito. Está verdito. Pero Gutenberg cuando salió, estaba verde. Y ahora está bastante bien, ¿eh? Y no me agrada. Bueno, porque te acostumas, claro, si te acostumas a Elementor... Claro. Claro, no os olvidéis. Es que no deja tocar muchas cosas, ¿no? Claro. Es el problema de Gutenberg. Desde Elementor, siempre vas más allá, ¿no? Desde Elementor, siempre vas más allá, ¿no? Sí. Sí. Bueno, básicamente la idea es que cogierais una opción básica. Lo probáis.